...en Villarriba, ¿verdad que sí? Y saben, todo ese equipo de salud pública que se movió ahí, la exposición para mover a esa señora, que violó todas las normas posibles, incluso de la prudencia ciudadana. Entonces tenemos personal de salud que se ha infectado cumpliendo con su deber. ¿De qué nos vale estar como estamos aquí si el ciudadano no es responsable y no asume el papel que le toca? ¿Hay manera de controlar una epidemia? Tendríamos que hacerlo al estilo china. Si no te mueves, te muevo. Y usar la fuerza militar. Se podría usar la fuerza en la próxima hora. Y en el caso de que sea necesaria la fuerza... Dense cuenta ayer las notas de prensa que van saliendo, la cantidad de presos en un toque de queda que están quedando, señores. ¿Cómo es posible que todavía aquí haya tantos ciudadanos que no respetan las normativas ante una amenaza como esta? Entonces, por eso insisto. Facilitemos ustedes como medio de comunicación a que la gente tome conciencia de que esto no es un juego. Esto no es algo en el que podemos estar especulando, sino asumiendo conductas racionales, siguiendo la consejería que se le está dando, que no la estamos inventando aquí. Esto, la Organización Mundial de la Salud, está marcando la pauta a nivel universal sobre cómo conducir estos procesos. ¡Suscríbete al canal!